Bueno, mi nombre es Blaurasta, así me conocen en cualquier página de internet, el Twitter es igual, el Facebook es igual, el MySpace es igual, todo es igual. Me dedico al arte, soy artista por todos los lados, soy cantante de música urbana y también soy barbero, como puedes ver. Mira, la barbería fue como, puedo decirte que fue algo como un accidente en mi vida, pues, a los 11 años, o sea, yo lo tenía todo en mi casa, un papá que trabajaba, y ellos dos se separaron. Entonces, yo quería, no sé, pues, trabajar yo a mi mamá. En el barrio hay unos pelados que motilaban, y los chamacos que manejaban, las mujeres más lindas estaban con los pelados. O sea, tú sabes, yo también quería andar con las mujeres bonitas, tenía que ser una de las mujeres barberas, ¿sí me entiendes? Escogí la barbería como una buena opción y créeme que ya llevo 14 años trabajando en la barbería. Yo motilaba con peluches y con penillas como esta, mira, yo tomaba una penilla como esta, tomaba una cuchilla como esta, y así aprendí a motilar. Sacaba la cuchilla, la ponía aquí, la máquina era muy cara donde yo vivía, y no había máquina, y la gente tenía que motilarse, y quiero motilar. Y las cogí así como está aquí, y así, lógicamente, peinaba al ser humano, tum, 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 pues, iba cortando el pelo. Hay personas que de pronto miran a un actor y quieren, o sea, entienden como que ese corte me luce, porque parezco con el man, yo con el man me identifico. Entonces dicen, no, que ama el corte de Ari Yankee, o sea, un sombreado, que todo mundo sabe que es un sombreado, pero como el man es el que brilló con el cortejito. Entonces, el de Ari Yankee, la gente, varias veces, cuando viene con cortes así, trae un dibujito, uno lo mira y uno, claro, o sea, todo lo que sea que se puede hacer. Es un mensaje claro, porque, o sea, que las figuras, o sea, pues son mensajes, pues, digamos, de alguna u otra manera. Digamos que hay gente que le gustan, por ejemplo, Lanay, que así, otros que dicen, no, hazme algo que sea solo a mí, o sea, algo que, digamos, tenga yo. Le digo, pues, ¿cómo es tu nombre? No, que mi nombre inicia por la B y termina por la J. Bueno, yo le hago un tribal que termina así en la J y inicia con la B y todo se puede hacer. La Barbera, ¿por qué no me muestra la Barbera? Porque con la Barbera yo no puedo manipular la puntita de la cuchilla, es muy complicado. Mira, entonces yo, pues, le adoblo así, así con la figura que necesitan, así la hago, pues, así con la cuchilla. Ya, pues, con la cuchilla así me tocó mucho tiempo, estuve varias cortadas, pero la dominé. Tenías que dominarla algún día. Ok, mira, lo que pasa es que la gente acá en Colombia y en muchas partes de Sudamérica han utilizado los dredlos, lo llaman rastas, pero no es así. Rasta es la religión, ¿sí me entiendes? Independientemente de que tú tengas el pelo largo. Ya, el pelo largo es llamado dredlos. Aquí como está mi pelo, se están formando los dredlos y se forman solo. Y nada más los hago así con mi mano y él con el tiempo se va pegando. Aquí se forma ese tipo de dredlos. Pero en el pelo lacio, lógicamente hay que formarlos. Hay que enredarlos con la mano y después con unas agujas de estas. Alguien diferente a mí nunca va a buscar una casa y no le rentan porque dicen que en el barrio es una amenaza. Alguien diferente a mí que me levanten la mano y que me digan porque me tratan mal si todos somos hermanos. Lo que pasa es que el pelo es una baila seria. Por ejemplo, yo ya me conocí, yo nunca me había mutilado, ¿sabes? Es que el corte hace la diferencia en la persona, ¿sabes? Pienso, pues pienso que hay unas que saben. Después del mutilado, ¿cómo eres? O sea, porque la mujer se fija mucho en el mutilado de un hombre, ¿ves? Siempre cuando un cliente mío, digamos que así sea un man viejo, pues de venir acá, le pregunto, ¿vas a cambiar de corte hoy? Porque la gente cambia con el tiempo. Uno cambia todos los días sin darse cuenta, ¿sabes? La albería, o sea, es lo que yo llevo como igual que la música. Yo sé que pronto dejaré este trabajo, pues me dedicaré del todo a la música. Pero este trabajo me ha dado todo lo que tengo, los amigos, todo. La albería es un parche muy tremendo, muy bacano, aquí se ve muchas cosas bonitas. Lo importante de este trabajo es que el cliente se vaya súper contento. O sea, no importa que se le haga dentro del local. El cliente también, ¿me entiendes? O sea, el cliente se va a estar ahí, entonces, como... ¿No puede trabajar? No. Y yo... ¡Gracias!